El delito de feminicidio en México va a la baja, aseguró el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo, al presentar los resultados de seguridad en el país. Va a la baja, pero no estamos satisfechos, enfatizó durante la conferencia de prensa matutina presidencial e indicó que la cifra es inferior en un 8% respecto a diciembre de 2018. Otra muestra del cambio de estrategia en seguridad nacional es la disminución de homicidios dolosos y explicó que en la medición por cada 100.000 habitantes en el caso de Tijuana se registró una baja pues en los últimos meses se pasó de 20.25 homicidios a 17.26. Durazo Montaño detalló que el homicidio doloso está concentrado en algunas regiones del país como son Tijuana, Ciudad Juárez, Irapuato, Celaya y Salamanca.